¿Por qué una escuela de posgrado en una universidad es fundamental? Porque los estudios de posgrado nos permiten un espacio de reflexión, un espacio de problematización en la escuela de posgrado y en las maestrías y en las tesis que se hagan en esa escuela de posgrado debe estar fundamentalmente la investigación. La investigación que es consustancial al quehacer universitario adquiere en los programas de posgrado una real incidencia. Pero no solamente la investigación, sino también la profesionalización. Hoy en día no podemos conformarnos con tener solamente un grado académico. El mundo es muy competitivo, no solamente en el medio universitario, sino que en el Estado mismo y en todas las empresas. Cada vez es más necesario poder actualizar los conocimientos, poder tener más conocimientos, actualizar la formación que recibimos en el pregrado. Y en esa medida la Universidad Antonio Ruiz Montoya ha sentido la necesidad de tener una escuela de posgrado cada vez más potenciada, que va creciendo en las maestrías que tiene, que se dedican, digamos, a dos grandes áreas. Por un lado las ciencias humanas y por otro lado las ciencias sociales. Si hablamos de ciencias humanas, nuestras maestrías están dirigidas fundamentalmente hacia el lado de la educación. Es decir, este gran problema del Perú, que es también, que puede ser también una gran posibilidad, que es la educación. ¿Cómo hacer para mejorar la educación en el Perú? La educación desde el punto de vista de la gestión de las instituciones educativas, la educación desde el punto de vista de establecer nuevas políticas educativas, la educación desde el punto de vista también del diseño del currículum que ha sido tan mencionado y que está tan en boga últimamente. Y si hablamos de educación, por supuesto también la educación superior, la docencia universitaria, cómo estudiar para mejorar las condiciones de los docentes universitarios y por lo tanto de la educación que estos docentes van a impartir a sus alumnos. Dentro de esta misma área de ciencias humanas tenemos también maestrías que tienen que ver con aspectos de psicología, como por ejemplo aquella que tiene que ver con la consejería o con la filosofía, esta maestría muy ligada con la ética y la política. Es decir, estamos hablando de una filosofía que no solamente reflexiona, sino que se concretiza en problemas muy concretos que tienen que ver con algo que estamos viendo permanentemente, es decir, los problemas éticos que están dañando nuestra política. Entonces hay que enfrentar esas situaciones también desde la academia, desde la reflexión, pero también una reflexión aplicada para poder encontrar soluciones concretas. Y el otro gran eje de nuestra escuela de posgrado tiene que ver con las ciencias sociales, con maestrías o diplomados que reflexionan sobre los derechos humanos, que reflexionan sobre la necesidad de la transformación de conflictos, que reflexionan sobre la importancia de la gestión cultural y también, por supuesto, de la creación artística y cultural y que, claro, tienen que ver también con temas de gestión pública o de gerencia pública y de la ciencia política. Es decir, maestrías que buscan comprender la sociedad para poder ayudar y contribuir a transformarla. Los invito, pues, a visitar nuestra página web para que vean cada una de las maestrías y cada uno de los planes de estudio, junto con las maestrías también nuestros diplomados y puedan tener una información más precisa de cada una de las áreas en las que estamos dedicados. Si quieren actualizar sus conocimientos y ser una pieza importante en la transformación de nuestra sociedad, los animo a inscribirse en alguno de nuestros programas.